Duberne y Bedoya Santa María es el nuevo coordinador en Sonzón del programa Colombia Mayor, quien se encarga de la entrega del subsidio que da el Estado a los adultos mayores, entre otras labores. Debido al alto número de beneficiarios que tiene el municipio de este programa social, este se convierte en uno de los más relevantes para Sonzón. Bueno, por disposición del señor alcalde, desde el pasado 18 de junio, fui nombrado como nuevo coordinador del programa Colombia Mayor, el cual se encarga de todo el proceso de entrega del subsidio a los adultos mayores, que en el caso del municipio de Sonzón, beneficia a 2.509 de ellos, 400 de los cuales se encuentran ubicados en los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño. La idea que se tiene al frente de esta coordinación es seguir trabajando por una de las comunidades más vulneradas en muchas ocasiones por el resto de la población del municipio, y los cuales en muchas ocasiones requieren de este auxilio económico para poder solventar las necesidades que en diferentes aspectos tienen día tras día. Para los adultos mayores que deseen hacer parte de este programa y sus beneficios, deben estar atentos a las siguientes indicaciones. En cuanto a las inscripciones de nuevos usuarios, esas por el momento están en pausa y serían reactivadas en la semana del 13 de julio. Para la inscripción a este programa, los requisitos es el de la edad, que en el caso de las mujeres debe ser superior a 54 años, y para el de los hombres superior a 59 años. Otro de los criterios que se tienen en cuenta para la hora de la inscripción es el puntaje del CISBEN, el cual en el caso del área urbana no puede superar los 43.63, y para el caso del área rural de 35.26. Para mayor información, las personas pueden acercarse al centro social a partir del 13 de julio en horario de oficina.